...originante comercial, ella es un icono de las fecha tabideñas en nuestro país. Uno de ellos es el que acabamos de escuchar de V.I.B. Y para cada uno de ustedes tenemos una entrevista exclusiva, ¿verdad? Una sorpresa muy grande, por supuesto, es escuchamos cómo ella se desenvuelve, cómo ella grabó este comercial y, por supuesto, cómo ella es una gran imagen pública para cada uno de nosotros. Y la persona encargada de esta importante misión es Héctor Arias. Así que no nos vamos a esperar más y le damos una fuerte bienvenida. Ay, muchas cosas que salgan, no es bueno, 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 no es bueno. Y, por supuesto, no es bueno, no es bueno, no es bueno, no es bueno. Y hoy nos encontramos con una mujer tan luchadora, tan profesional, no solo de ver nacionales, sino internacionales. Y hoy nos encontramos con una mujer tan luchadora, tan luchadora, tan luchadora, tan luchadora. Y hoy nos encontramos con una mujer tan luchadora, tan luchadora, tan luchadora, tan luchadora, tan luchadora. Y hoy nos encontramos con una mujer tan luchadora, tan luchadora, tan luchadora, tan luchadora. ¿Cuándo se grabó este chico? ¿Quién es participante? ¿Y en qué parte de Guatemala se llevó a cabo la grabación? Bueno, primero les digo que a mí me emociona muchísimo, pero muchísimo me conmueve el pensar que este comercial trascendió tanto y lleva tantos años de estar en el aire. Yo, la verdad es que, tal y como todos los jóvenes del grupo, siempre tuve la inquietud de poder comunicar lo que yo sentía en mi corazón. Y desde muy chica, comencé a ver de qué manera me introducía en el medio artístico. Yo quería ser cantante, yo quería ser locutora, yo quería ser presentadora, yo quería ser de todo. Pero como ustedes comprenderán que apenas hace poquito tiempo, pues era un poco difícil. Pero Dios me premió, Dios me premió porque me dio la oportunidad de ir a un programa de edicionados con Romén, uno de los de los que están aquí, yo me voy a dar al año, y llegué, gané mi concurso, yo cantaba dos pasiones y fueron las que nos sabía. Y gané mi concurso en el Cinectal. Y ahí, por cierto, le llegué a dar una bolsa de procesos B&B en español. Así fue, una salsa inglesa, una salsa inglesa y los tres plascos. ¡Aplausos! 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 Entonces, estábamos ahora con... Allí me hablaba de un grupo de... que empezaba con un grupo de rock, pero no toqué un colocador, sin lugar, la música que empezaba en ese tiempo. Entonces fuimos a grabar un comercial al Radio Emperador, aquí en San Sebastián. Y estando ahí, en el pueblo de la radio, me dijo, mire, ¿y usted qué va a hacer en las vacaciones? Ah, ¿usted qué hace? Pues yo estudio. Yo tenía... no era tan chiquita, pero sí tenía 14 años. Entonces, yo le dije, yo estudio. No quiero venirse a trabajar aquí para contestar el teléfono en las vacaciones. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz de estar cerca! No de los subocultores, como todas las personas. ¡Muy un día! Estar cerca de la radio. Y así, como fuimos, ¿eh? Contestando al teléfono. En el estudio de grabación, estaba un creativo fabuloso. Uno de los mejores creativos y grabadores de... en el estudio de ese tiempo, en que apareció Mario Hernández. Estando ahí, le comenzó a grabar, para grabar, varios comerciales identificando la radio, y así, para anunciar esto. Y en una de esas, estábamos con las tres pais, siempre llegaba, joven, y me dijo, vení, vamos a grabar esto. Él entró a hablar con el dueño de Beiber, que hizo y armó el comercial allí en mi familia. Y lo grabamos. Les digo que me emociono mucho, porque en ese entonces, cuando yo prácticamente empezaba, jamás imaginé que ese comercial se fuera a volar, y que ahora cumple 53 años para Beiber. Para mí, sinceramente, es un gran regalo de Dios. Porque a través del comercial, yo miro las caras de las personas que dicen, miren, y es la que canta bebé. Y las personas sean grandes, o chiquitas dicen, ¿Usted es la que canta bebé? Sí. ¡Oh! Son personas mejor. ¡Oh! Me recuerda, me recuerda mi abuelita, me recuerda cuando estábamos en el pueblo, me recuerda. Me escriben que los estaba subidos. Entonces, ¿cómo va a ser un regalo? Para mí, ver esas caritas, y a través de esos gestos, de esos sentimientos, es Dios que me regala su amor. Por eso es que me emociono. Tal vez no porque se haya hecho tan famoso o como que esté en el aire, es porque a través del comercial, yo recibo mucho cariño de todas las personas como el de ustedes ahora, que me dan el privilegio y el honor de estar aquí, ahora, enfrente. Dándoles también ese amor que ha llegado de parte de Dios hacia ti, y deseándoles, ¡Feliz Navidad! 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 ¿Qué significa para ti que este gifle te lo tienes que ir a su madre? Ya que como todos sabemos, como anteriormente le comentaba, todos tenemos diversas edades, y yo estoy seguro de que cada uno de los que nos encontramos aquí, los hay mencionados, muchas veces, sin importar el tiempo que ha pasado este gifle, sigue siendo muy importante para la familia personalteca, además, nos sigue emocionando a todos. ¿Qué opinas tú, o qué sientes, al escuchar que, a pesar de todo el tiempo que ha transcurrido este gifle, sigue sonando como cuando lo grabaste? Bueno, prácticamente eso, me convoy mucho, siento mucha emoción, siempre, no puedo evitar que se me salgan las lágrimas, y decir ese comercial prácticamente, marcó mi vida de comerciales, porque, gracias, no al comercial en sí, sino que a eso creíste, a todo lo que, porque el comercial realmente fue tomando auge e importancia, mientras más años se va pasando, se hallazó, y en el momento que se hallazó, fue cuando comenzaron los reconocimientos. que pasan 10 años, en las recalcanzas, 5, 30, 35 años, 40, 45, 50 años, son 5 generaciones. Que grandes, entre ellos, lo cantan, lo oyen, les gusta, que llega al corazón, jamás se imaginé, que ese sentimiento que yo puse, fuera a trascender en el corazón, en el corazón de mis hermanos guatemaltecos. La verdadera, la verdadera, la verdadera. ¿Qué pasó con la mente o de los finanzas que un grupo de estudiantes iba a interpretar ese anuncio de B&B? Jamás, jamás la verdad, que por eso le digo que qué lindo, qué privilegiada me siento, de que ahora lo esté cantando. Este chico tan lindo, me lo hicieron llorar después. Es lindo, hermoso. Y sobre todo que él también marcó una época y marcó mi carrera como locutora de comerciales porque me dediqué a eso más que al canto. Seguí cantando un poquito comerciales de paso, pero yo vi un momento en que realmente los comerciales, la locución, me llamó muchísimo más la atención. Y en esa puerta, hice muchos comerciales de Amazon. Me llamé a decir que, abrí todos tu abrazo. Abrazo, abrazó, 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 abrazó. Yo he llegado a mi corazón un poquito, pero jamás como el de mi madre. La verdad que eso también hizo, fue realmente la pasión que dio en este centro de Dios me rendió, es lucha, lucha con pasión. Y ese es un puesto que realmente les quiero dar a todos los chicos y compañeritos, ya colegas, que empiezan. Me gustó siempre el barrio diálogo, la radio novela, y a hora que los empiezan. Así que pónganse mucha pasión. De eso depende su éxito. Así que, que Dios los bendiga. Me alegro mucho estar aquí. No se imaginan que será darles un abrazo a cada uno de ustedes, tanto grandes como chiquitos. Y les agradezco con todo mi corazón que ven en este trío de Legión. Los amo y muchas gracias. 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 Es un comercial que me imagino que van a pasar muchos años atrás. Va a seguir sonando tan fresca que nos suena ahora. Gracias por venir a compartir nuestra experiencia. Es verdad, creyente que todos nos vamos con esta excelente formación. Que... Yo estoy seguro de que muchos se sienten felices. Felices. Porque... A la punta, cuando la mayoría de nosotros sabía que yo no interpretaba. Y entonces... Es un chico. Que nos... Que nos pone reacciones navideñas en nuestro corazón, en nuestro cerebro. Es un privilegio. Poder estar contigo y dejando. Y nos ha invitado bastante a ver. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias.